Tras recibir la propuesta, firmada por la rectora y el director de MECI, nosotros estamos convocando en el mismo día de hoy al Consejo Superior de Directiva para conocer esta propuesta, que básicamente tiene una propuesta de un 10% y un compromiso de aumento para el próximo año. Entonces el Consejo Superior de Directiva y la asamblea de los profesores deberá pronunciarse, y si la asamblea se pronuncia positivo, y estaríamos firmando el acuerdo. Nosotros lo recibimos, recibimos el acuerdo, pero no procedimos a firmarlo. Hasta tanto la asamblea de los profesores pudiera defendernos, y ya estamos a la espera de que este proceso se haga, se haría mañana a la asamblea, el Consejo Superior de Directiva se sesionaría hoy, y a partir de ese momento entonces se estaría haciendo un anuncio al país. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!